Yendo a un weekend a lo de Damián Tenía urgencia de hablar con el man Caminé porque pinche mi van Vi una mina de la que soy fan Una que sale por el canal Sony En una serie que está con un pony Y en mi casa del barrio Marconi Siempre la veo tomándome un Johnny La saludé pero me echó fling Porque el programa era en MTV Hacía un spot de carefree Y un jingle de los Jeans Lee Le dije a mi me gusta el rock Pero quedó en estado de shock Cuando escribí en una hoja de blog Que era más fea que el señor Spock Y que se rellena el soutien Con corne, beef y choumien Y a pesar de que usa Chanel Toma un cóctel con hasta de Shell El security se puso heavy Era malo pero usaba Levis Y me tiró desde la limusín En el ojo un vaso con jean Yendo a la casa de Damián Camino por el buleval Yendo a la casa de Damián No sé si es que ya no veo Que ya no entiendo Porque me cuesta tanto llegar Cruzando la calle quedé de flash Cuando vi dos niñas fumando hash Escuchaban trash y de clash Jugando a quien tomaba más splash Y como una vez en un barnizaje Me di un ataque de surmenage Cuando dijeron por diez pesos cash Hacemos juntos los tres un menage De los nervios me vino un tic En el fondo siempre fui un freak Le di fuego con Jess Quiero Peek Pero me pareció poco chic Que transaran por una crush Con un nerde media de blush Que le pintó los labios con rouge Yo le escupí su t-shirt de bush Con su gargajo en la cara de George Se subió con las chicas a un porch Se pensaba que era un tipo VIP Masticando a una papa jeep Cuando empezó a hacer un strip Y quedaba solo en slip Le clavó en el ojo un clip Y con tu tumba va a decir RIP Yendo a la casa de Damián Camino por el Duleval Yendo a la casa de Damián No sé si es que ya no veo Que ya no entiendo Porque me cuesta tanto llegar Era happy hour en el cabaret Era fallo ni tenía moquete Como un pub, cool y con pool El dueño es de Liverpool Y después de un breve impas Entra a ver un show con Free Pass De un master que tocaba jazz A pesar de tener un bypass Vine a hablarme uno medio gay Yo ponía stop y el ponía play Le gustaba el Big Mac y Tupac Media crack y tomaba Prozac Y gritó escupiendo un snack El master hace playback Me destriparon como hacía Jack Sin poder terminar su coñac Pero cayeron desde un penthouse En mi ojo un teclado y un mouse Sigo perdido por el estrés Peor que en un set 4xpress Yo que en inglés solo sé decir yes Pues en el libro de Herman Hesse Soy un loser como un boy scout Y de la vida me dejaré out Yendo a la casa de Damián Camino por el boulevard Yendo a la casa de Damián No sé si es que ya no veo Que ya no entiendo Porque me cuesta tanto llegar De la casa de Damián Gracias y no veo